Te llamo por decirte Feliz Día del Niño. Seguimos siendo niños, ¿no? Sí, tenemos un montón de años igual, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Yo, cuando le pido el auto a mi viejo, soy adulto. Ahora, cuando lo estrolo contra un poste de luz y necesito que pague el seguro, soy un niño. Te escribí una cartita. Me gustaría leértela. Uy, a ver. Somos amigos desde que éramos niños. Recuerdo cuando jugamos a las canicas y te quedaste con un bolón de acero mío. Hijo de puta, ese bolón precio de hoy deben ser 15 lucas. No eran 15 lucas. Está superado igual, ¿eh? También me acuerdo que me hacías bowling en todas las clases de geografía. Vos sí que fuiste un niño sorete. Desde chiquito ya pintabas para cagador. Y vaya que lo fuiste. Tremendo hogar colin sos ahora. No has cambiado nada. ¿Te gustó? No, la verdad que no. ¿Es por lo del bolón? Por las 5 lucas que me pediste el mes pasado para las expensas, dámelas. O sea, shorta. Bueno, te las transfiero. Sí, pero esto fue hace un mes. Me tenés que transferir 7. Lo que estás haciendo es de chiquilín, boludo. Me estás llamando el día del niño para reclamarme un bolón. ¿Sabés lo que era ese bolón? ¿Sabés lo que me costó pintarle el escudo de boca a ese bolón? También me acuerdo cuando en tercer grado me hice pis y vos dijiste miren, 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 tienen las cataratas de Ñagra entre los lienzos. Y todos los nenes y nenas del salón se rieron. Ah, qué hijo de puta. Ese día la pasé re mal. Yo lo que pretendo es que hoy vos recapacites un poco de toda la mierda que transmitiste a otros seres humanos, a personas pequeñas, porque nos cagaste la psiquis, ¿eh? Devolvé la guita y empezá a comportarte como debés. Pero feliz día del niño. Bueno, feliz día. Feliz día. Me confunde un poco, pero feliz día. Dale esa transferencia.